Farming Simulator 2015, hoy vamos a cosechar las tierras que tenemos de remolacha azucarera y son estas que vemos aquí, estamos viendo la 7 y la 9, pero también tenemos otra también tenemos la 9, entonces vamos a cosechar 7, 8 y 9 con una maquinaria que es completamente nueva esta maquinaria es muy diferente, al menos internamente, con la que ya cosechamos las papas porque al parecer uno se puede confundir, puede pensar que es la misma maquinaria pero no, es diferente para recolectar la remolacha azucarera y para eso tenemos dos camiones, en esta parte tenemos un K100, un Kangor K100 del otro lado por acá tenemos un T800, un Kangor y del otro lado tenemos un Gas del otro lado, más hacia aquel lado, tenemos otra maquina porque vamos a meter 3 maquinas de estas y vamos a cosechar, pero bueno, entonces vamos a meter estas maquinas de una vez vamos a ir metiendo estas, yo pienso que la primera que vamos a meter va a ser esta esperemos y ahora si darnos abasto con 3 maquinas, porque la otra vez lo hicimos con 4 y no me di abasto las 4 me comieron, pero hoy vamos a procurar para ver si nos alcanza entonces vamos a desplegar esta, la desplegamos es todo un show el que hace esta maquinaria cuando se despliega vemos que ya es un poco diferente a lo que siempre vemos wow, que paso, que esta haciendo, ah ya se desplego, ok, es que si hizo algo muy raro, pero no a ver que mas vamos a hacer, plego, ahora si que vamos a ampliar esta parte delantera es impresionante, yo pienso que nos vamos a colocar un poco mas hacia, cargados hacia la parte externa del, hacia este lado porque luego hay como una parte que deja y vamos a meterla a trabajar a ver que tal es toda una incógnita como trabajan estas maquinas porque yo realmente no, no las he manejado entonces pues ahí van bien, ya que se siga vamos por otra vamos por la siguiente vamos a otra cosechadora ah, pues miren, la cosechadora la tenemos aquí al lado que es esta, jaja la tenemos al lado, verdad, desplegar, ok vamos a desplegarla y al mismo tiempo que la desplegamos vamos a desplegar también el peine de adelante el cabezal, no se como llamarle a este a lo mejor no se dice cabezal, se le dice de otra forma es un poco, es muy diferente este, esta tecnología eh si es, es algo muy muy diferente otra vez vamos a pegarla de este lado porque para no, para no desperdiciar nada porque es probable que después nos ponga que vayamos desperdiciando ahí, pero no vámonos, ahora si ya tenemos ahí ok, esta es una de las primeras actividades que vamos a hacer porque vamos a hacer más cosas ya la bajo, ok ahí va ya esta ya se va a ir perfectamente bien trabajando y nos falta la última esta última la vamos a desplegar también bajamos lo de adelante ya tenemos esto trabaja de una manera sorprendente y esta creo que si la tenemos mejor creo que si, vamos a hacerla de todas maneras un poco más por acá ahí está, más vale que ahí está vamos a bajarlo y ahora si, desplegamos completamente y les comentaba esta es una de las partes de las actividades que vamos a hacer porque realmente vamos a hacer más cosas tenemos muchas cosas pendientes entonces ahorita vamos a hacer este otro tipo de actividades vamos primeramente con los tractores están los tractores de este lado no, los tractores es que queremos dejar todo bien en orden y miren, aquí están los tractores estos tractores los vamos a meter para limpiar el terreno que ya habíamos cosechado aquí estaba antes lo que era la papa entonces aquí vamos a meter este tractor el John Deere vamos a meter puro tractor pesado puro tractor nudo vamos a desplegarlo venga, ya tiene la rastra y a trabajar ahí ya vamos a mejorar lo que es el terreno para prepararlo para la siguiente cosecha vamos con el siguiente el siguiente lo tenemos por acá y este es otro igual, otro tractor muy muy grande es un New Holland que se ve enorme es un tractor muy muy grande grande para empezar ven el movimiento para girar es como articulado entonces es un poco diferente a todo igual, lo metemos a trabajar vámonos que empiece a trabajar aquí la tierra ya que avance ahorita estamos en el terreno número 11 nos hace falta otro más que cosechamos de la papa vamos para el otro terreno y vamos a movernos aquí ya tenemos este ya tenemos este aquí y nos hace falta no, este acá nos hace falta este este ya lo habíamos metido este casé ya lo teníamos pero este tiene orugas es un tractor muy pues muy rudo porque ya tiene orugas en la parte delantera en la parte trasera es sorprendente la capacidad que tiene este tractor igualmente lo vamos a meter a trabajar venga ya lo tenemos trabajando estamos limpiando los terrenos porque queremos hacer un corte un corte de la granja porque vamos a cosechar ahorita lo que tenemos pendiente de remolacha azucarera voy a dejar preparados los terrenos para sembrar y únicamente voy a dejar la cosecha lista para venderla porque ahora si ya necesito ayuda ya no me alcanzan las manos entonces vamos a lanzar la convocatoria para que ustedes ahora si me ayuden lo vamos a hacer en un multiplayer y ustedes me van a ayudar a manejar la granja ustedes me van a ayudar ya que me han dado muchos consejos entonces entonces prepárense porque los voy a convocar por twitter para jugarlo multiplayer y hacer diversas actividades en la granja así es como nos vamos a acoplar mejor para trabajar ahora vamos hacia vamos ahora si con los camiones a ver miren por acá tenemos este camión no este no yo quiero el de aquí ok déjenme checar si este para empezar vamos a ir checando si este ay 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 ya viene esta ya viene la máquina quiero checar si esta a ver ¿está parada o no? no no está parada vamos a checar las máquinas a ver qué tal espérenme chequemos las máquinas porque todavía no sé la capacidad 27% y ya va regresando para acá creo que esta es menos producto que se está cosechando a ver vamos a checar las dos esta es una esta es otra y esta es la otra esta es la que va más adelantada y tal parece que va más adelantada pero si esta ya tiene más producción 41% y la otra tiene 26% y la otra 28% esta ya lleva casi dos y apenas se está cosechando ya van a empezar a dejar un poquito de no no me gusta que empiecen a dejar cosas este ya está en 42% y aquí ¿qué tenemos? miren ya se llegó ese letrero ya se llegó este letrero estamos en la en el terreno grande en el terreno grande creo que tenemos el gas tenemos este gas en el terreno grande no este no este es el caterpillar este es el T800 y por acá ya se nos quedó ay chihuahuas vean esto ay ya voy a tener que ya para que me ayuden ustedes que me ayuden entonces ya voy lo bueno es que ya voy a meter ayuda con ustedes ya para que me echen la mano con esto miren aquí ya les voy a pedir cortenme todos esos árboles y ya ustedes se vienen con una con una sierra y que les va a durar esos árboles nada les va a durar esos árboles porque los van a poder destrozar pero rapidamente ah rápidamente miren aquí ya ya me provoco un poco de de problema porque el de atrás ya se me ya se me puso ahí también espérate tú venga ay el coche ya no me dejó pasar vean bueno aquí ya estamos y ahora si vamos a desplegarlo otra vez pero vámonos hacia el otro camión no este no no estos no esperenme 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 vámonos directamente mejor como nos debamos de ir hacia los camiones herramientas no herramientas no aquí están los tractores ok y este es el que debemos de meter ya porque esta cosechadora ya está casi avanzando con una gran capacidad vamos para allá vamos a ir por él miren nos vamos a regresar rellenando de aquel lado a ver vamos de aquel lado todavía no se prenden los los este los faros que indican que ya está lleno y vean el camión como está bien sucio de la vez de la papa no lo he limpiado y vean ya está bien puerco a este camión si lo vas a tener que lavar ya cuando terminemos todo este show es por aquí o por donde sale este producto madre mía por donde sale aquí es que este este es otro ah ya se va a extender esta cosa ok perfecto ya entendimos ahí ya se va llenando ya se va llenando que bien bien lo que me agrada es que tal parece ser que si podemos cargar este tipo de producto con este trailer eso es bueno y vamos a esperar a ver la capacidad que aumente que aumente que aumente más 47 48 y yo pienso que aquí ya nos quedamos ya le hemos descargado el total vámonos pues está bien 48% podemos pasar fácilmente por otro producto o la podemos dejar por aquí miren no podemos dejar más bien este aquí lo vamos a dejar aquí hasta llenarlo ok ya y ahora vamos a dirigirnos a otro este ya está en 48 48 también y vamos a esperar con otro igual con este vamos a probar a ver si este tipo de contenedor el del caterpillar también puede recibir la cosecha porque yo tengo esa duda si puede recibir la cosecha entonces vamos a checar con este caterpillar a ver que onda a ver si puede puede o no puede yo creo que si a ver que se despliegue que se despliegue por favor venga venga si se empieza a desplegar a desplegar más bien si ya ya le hicimos si carga porque de repente hay algunas aplicaciones que no no están hechas para para este tipo de producto entonces si no vamos a sufrir pero no en este caso no ahí hay es que no le quiero meter mucho al peine porque si no ahí fácilmente me voy a quedar a ver me le meto pues poquito poquito nada más al peine ahí está ya está descargando ya va descargando un poco un poco un poco ya un poco pues llega hasta 45 ya ya se descargó todo ok entonces lo vamos a orillar por aquí lo orillamos y ahora vamos a esperar con el otro miren podemos movernos hacia el otro hacia este y también vamos a vaciarle el contenido de la cosechadora de remolacha azucarera vamos a ir por él ok vamos a quitar ese este es el tu 800 que tiene tres ejes adelante tres ejes en el tractor en la parte trasera claro ahora hay que igualar la velocidad y no morder el el peine ok ahí vamos ahí ahí estamos ahí está dale 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 descarga 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 ah no descargó a ver pues ahí está ahí está ya que empieza a descargar ahí está descarga 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 todo 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 y aquí vamos a ver hasta cuánto va a descargar para checar más o menos cuánto es la capacidad ahí tenemos la tolva y esto va a llegar como hasta 50% fácilmente si ya llegó 45 ok sígueme y viene para este lado ay espere no haberlo no haberlo estorbado mucho ok ya qué pasó con este amigo a ver vamos a ver el del tractor qué onda quién te está molestando a ver dime a ver ahora qué pasó si está bien no a ver adelante amigo ahí está síguele ya así debe de continuar perfecto sí ya va perfectamente bien y también este tractor va bien vamos a checarlo por la parte de afuera este sí no tiene ningún problema ya va trabajando el John V vamos a ver el otro no por qué no está por qué tenemos este ok y ahí está el tractor que está trabajando ya y vamos a movernos de aquí porque lo vamos a estorbar nosotros tenemos que movernos hacia el otro lado malditos árboles están ahí me dan ganas de bajarme y darles una serruchada ahí alguna vez pues sí es cierto que al cabo traigo yo la sierra pero no ahorita debemos de concentrarnos acá en esto porque si no no nos vamos a concentrar ni en una cosa ni en otra y cómo van a ver cómo van las trilladoras espérame vamos a checar cómo van las trilladoras trabajando que va a ser la última vez en que lo voy a hacer solo porque ya se va a lanzar la convocatoria para que ustedes me ayuden nuestra primer tarea como equipo va a ser hacer la venta de todo lo que ya he cosechado vamos a vender la remolacha azucarera vamos a vender la papa vamos a vender el trigo o no el maíz el maíz que ya había cosechado de la gran cosecha vamos a vender esas tres cosechas no importa que se bajen los precios hasta el suelo ya la tenemos que vender porque vamos a empezar una nueva etapa con la granja con la ayuda de ustedes ustedes me van a ayudar para administrar esta granja entonces para eso necesitamos limpiar la granja ya ahorita metí tractores allá para limpiar el terreno donde vamos a sembrar otro tipo de producto vamos a darle un surtido rico para que nos para no bajar tanto los precios para no presionar los precios a la baja de una manera muy fuerte y con eso pues lograr una mejor rentabilidad de negocio lograr que la granja le vaya mejor y pues vaya ya están convocados pongan mucha atención en el twitter porque yo ahí los voy a convocar y ya los que se unen armamos el equipo y nos vamos a pegarle duro a la granja nuestra primera misión va a ser en esta semana ya después les estaré dando detalles pero nuestra misión va a ser vender las cosechas que ya tenemos así es que si ustedes manejan bien los tractocamiones los camiones están convocados porque vamos a vender todo eso lo vamos a hacer con tractocamiones con trailers y van a ver que tal se va a poner bueno ese asunto a ver como vamos acá 18 estos no se llenan tan rápido eso me agrada porque por lo menos si te va a dar chance me está dando más chance porque lo de la papa la mendiga papa si que estaba pero wow o será que a ver donde está es 40% 45 no 40% 21% 30% miren deje quito la del 45 la del 45 cual es a ver no esta no esta la del 45% cual es es la 9 ok es el gas vamos a ir con el gas ahora vamos con el gas este es el gas entonces ahora lo que vamos a hacer es llenar este para hacer el viaje y tratar de desfasarlos un poco miren viene para acá este más que el gas es el mugroso ven el mugroso trabajando tres ejes atrás no no se raja ven este ya este fue el que se aventó casi todo el trabajo de la cosecha de papa este fue el amigo que se aventó toda la cosecha de papa y porque claro hubo ya episodios que no grabé porque pues es demasiado largo la cosecha igualmente aquí ya vamos a parar más adelante pero pero este se aventó la gran parte vamos para adelante ahí vamos casi pegados con el cabezal ay 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 es que vamos rozando eso es lo que no me gusta luego hasta llenarlo a capacidad tope vamos a llenarlo vamos a llenarlo 88% me hace falta un poco más 89% yo creo que hasta aquí hasta aquí ya llegamos hasta aquí ya llegamos ya no avanza rápido entonces ahora sí vámonos hacia lo que es nuestro rancho ya no sé ni dónde quedó el rancho no es hacia atrás hacia atrás hacia atrás ok es hacia atrás nuestro rancho aquí nos estamos metiendo a lo sembrado porque realmente como que el juego no detecta daño si detectara daño no de tarugos nos metíamos ahí entonces aquí ya velocidad compadre velocidad tope porque vamos directamente hacia nuestra granja ahí vamos a rebasar hasta este amigo es aquí a la izquierda ok aquí a la izquierda y vamos a y ya se atoró acá el tractor vean qué problemático es eso bájales hasta se está coliendo esto vieron eso ya nos estamos derrapando que es drifting o qué ya nos aventamos unos derrapones aquí bien intensos vamos a meternos para acá que el pobre está está completamente sin sembrar y vamos a llegar con nuestra primer carga de remolacha azucarera tal parece ser que no nos va a ir tan bien en esta cosecha no vamos a levantar muchas toneladas como la papa en la papa si nos fue pero tremendamente bien hemos llegado aquí a nuestro rancho hice una limpieza aquí del patio hicimos una limpieza de todo lo que teníamos aquí para que no nos estorbe tanto entonces ya es aquí ok ahí está vamos a descargar descargamos completamente oh 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 vete para adelante vete para adelante ahí estamos ya lo hemos descargado con el mugroso ahí lo tenemos miren wow vámonos ahora si de regreso y vamos a salir aquí derecho aquí derecho tenemos el terreno número 9 aquí aquí derechito salimos al 9 dejamos este este trailer ahí y nos vamos a ir directamente a otro pero si nos está dando tiempo además de que estos vehículos no son tan lentos miren nos va a dar tiempo hasta de acomodar ese maldito tractor que ya se atoró ahí híjole que mala onda que se nos está atorando pero estos árboles son muy estordosos estos árboles los vamos a tener que trozar a ver quien va a ser el amigo que los destroce que los troce más bien y nos vamos a poner por aquí nada más por aquí vamos a dejarlo ok vamos a frenarnos y lo dejamos por aquí y ahora vamos a buscar los otros vamos a buscar a ver cómo va esta máquina está al 50% está bien todavía tiene capacidad pero yo pienso que ya nos vamos a ir de una vez vamos con esta mejor y quitamos esto si vamos a cargar este cat mejor vamos a cargar el cat no nos vamos a confiar tanto si para cuando ya se llene el otro ya tener un mejor espacio es el caterpillar ahorita nada más lo traemos con un trailer sencillo pero para la venta pues a lo mejor si metemos fulls para la venta yo pienso que si vamos a poder meter fulls porque para la venta ya tenemos más capacidad entonces y también descargamos en una zona donde si nos permite llevar fulls aquí no tanto porque tenemos que hacer la maniobra si tienen para hacer esa maniobra para descargar no la podríamos hacer con doble remolque o con un tren de carretera no se puede aquí ya casi lo llenamos ya se llenó vámonos híjole casi nos empujó ¿verdad? ahora ¿para dónde queda nuestro rancho? pues ahí derecho ¿verdad? aquí derecho miren aquí derecho queda nuestro rancho híjole está un poco lejos si sube 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 ya subió como de que no este caterpillar me gusta este caterpillar es el K100 acabo de subir un video del K200 en el canal de Review Trucks ahí acabo de subir un K200 que está impresionante es un Kenworth que aún se fabrica yo creía que esto híjole ya me metí por acá aquí está un poquito irregular el terreno bueno ya ya lo hicimos está un poco irregular pero yo creía que el K200 ya no se fabricaba o sea que ya no existía que ya era una un modelo descontinuado y todo pero no me llevé una sorpresa aún se fabrica en Australia el K200 de Kenworth aún se fabrica entonces vamos a ver si esto se descarga también a ver ahí está si se descarga si de una manera diferente pero si se descarga miren ahí está ya descargándose ok perfecto qué bueno que se descarga así muy bien ahora lo que tenemos que hacer miren vamos a ahorrar un poco de tiempo y nos vamos a ir mejor con el otro con este amigo con este amigo con el T-800 porque ya casi ya tiene más del 50% esa esa máquina de trillar seguramente esa máquina cosechadora no digo y vamos a ponernos por aquí vamos a acercarnos a una nueva peligrosa espérenme espérenme ahí hay espérenme es un alejo esto para que ustedes también puedan ver y ahí está ya aquí ya nos vamos descarga 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 ok ya hay que nos va a descargar es que me tengo que acercar pero no me quiero acercar tanto porque puedo dañar el peine o sea puedo chocar con el cabezal ese que tiene en la parte delantera y hacer un desastre aquí en esta maniobra pero no ahorita vamos bien ok así estoy pegando freno ya tenemos al 100% vámonos ok nos vamos completamente y ahora sí a buscar el rancho ¿para dónde queda el rancho? ¿para dónde? que es aquí abajo todo para abajo ahí está todo para abajo el rancho vamos a meternos por acá para ir bien por el camino y ahora sí a meterle velocidad no este T-800 tiene bastante potencia demasiada potencia ah miren ya entró otra vez el azul ya se desbloqueó ah qué bueno ya resolvió el problema eso me agrada eso me agrada que la gente resuelva sus problemas venga 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 ya vamos el total incapacidad vamos a poner un poco de freno un poco de freno y no nos vayamos a accidentar aquí porque venimos un poco de duro y vamos a dejarlo por acá ájale bastante cerca de accidente sí tengo que espérate 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 frénate frénate vamos para atrás ahora me tengo que me tengo que calmar porque ahí sí entré entré muy duro entré demasiado duro vamos ahora aquí y vamos a levantarlo venga en lo que levantamos este amigo en lo que descargamos nosotros podemos pasarnos al otro miren nos podemos pasar al otro y si descarga es la pregunta sí, sí descarga ok vámonos entonces vamos a regresar este rápidamente vámonos hay que regresarlo este estaba en la tierra número a ver si acuerdan en qué tierra estaba estaba en la primera ¿verdad? en la 7 si es la 7 nada más para comprobar si esta es en la 7 vamos a dejarlo ahí y nos vamos a regresar ¿vale? vamos, vamos, vamos rápido en lo que hace la maniobra de descargue y otra vez ya se metió acá un problema nuestro amigo de New Holland es que malditos árboles vean están ahí estorbando es lo malo estorban, estorban, estorban demasiado a ver aquí ya vamos a pegar freno pegamos freno y se ve fenomenal nuestro caterpillar vean increíble hoy el cielo está muy nublado hoy el clima estaba pronosticado para que estuviera nublado pero primeramente vamos a quitar acá nuestro esperenme vamos a ayudarle al tractor que ya se quedó ahí atorado esperenme tractor, tractor aquí debe decir tractor ese es el tractor que se quedó atorado vamos a decirle a nuestro amigo a ver bájate compadre yo te voy a quitar el tractor de ahí miren nos vamos a meter hasta acá mejor vamos a regresar acá que mala onda que se esté atorando ahí con con estos árboles vaya vamos a desplegarlo a ver si alcanza alcanzará o me voy a tener que corregir es que no me gusta hacer correcciones con este tipo de tractor no estoy acostumbrado es un poco un poco raro por ejemplo aquí tengo que corregir no es para el otro lado es para el otro lado es para el otro lado es así ok pues ya vete vámonos órale dale compadre ahí va no esta rastra que le va a durar esta rastra a este tractor que tiene demasiada potencia es un tractor de los más potentes que hay aquí en el juego entonces es un tractor muy muy potente entonces para nada la mueve como si nada vean y donde tenemos el otro el otro acá lo tenemos este es un John D un tractor también muy potente un tractor que tiene mucha potencia ya casi va a terminar vean este amigo ya casi termina y no aquí ya no este ahora si vamos otra vez de regreso ya descargamos perfecto vámonos 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 porque esto se tiene que apresurar aquí nos vamos a encontrar al Wim Holland aquí lo tenemos está trabajando muy bien y nosotros nos dirigimos hacia el terreno número 8 que es donde tenemos nuestra máquina de remolacha azucarera aquí lo tenemos vean ya pero vamos a checar como van las me gusta como va dejando esto verde eh como se ve todo verde después de cosechar la remolacha azucarera vamos a checar las máquinas en que nivel van esperenme ahora si vamos a checarlas vamos a ponerle aquí máquinas cosechadoras ok vamos con la primera 45% va perfectamente bien ok me agrada el nivel que lleva no esta no esta va en 31 y esta va en 71 ok la que va en 71 es la del terreno grande es donde está el gas aquí ya le debemos de meter el camión pero vamos a dejarla un poquito más para realmente llevarlo lleno si vamos a dejarla que casi se llene para no echar tantos viajes que ya a terminar con esta labor va va trabajando me encanta como se ve de verde vean esta parte verde como luce verde completamente las plantas se ve fenomenal a ver como luce desde dentro desde aquí de dentro desde la máquina aquí tenemos las computadoras el registro de los datos nos da el rendimiento de tonelada por hectárea no sé pero yo digo que si te lo da eso es obvio que si te lo da es un indicador básico del campo que tienes que saber cuánto te da por hectárea para echar los números y saber más o menos cuánto te gastaste cuánto sacaste y pues a ver a ver cómo va aquí va bastante bien ya tenemos un 78% incrementando vamos a checar otra esta 79 39 y 54 me agrada porque ya se despasó esto es bueno porque ya tenemos una que ya se está llenando otras que van un poco más atrás y eso es bueno esta es a la que tenemos que ayudar ahorita que ya esté en 81 miren 81 y ya se puso vamos a esperar a que salga de aquel lado y ahí tenemos el gas miren el mugroso no sé de cariño no crean que le digo así por no va a ser de cariño porque vean cómo está bien el mugroso es de cariño no es ofensivo el mugroso del gas ahí está qué buen tractocaminos conseguimos con ese ya está en 84 hasta que se ponen 90 igual ya nos podemos ir a ver vámonos al gas ok y ahora sí vamos a hacer camino hacia donde está la máquina vamos a verlo por fuera ven que sucio ya está este amigo es el primero que vamos a lavar que se termina la cosecha y es el primero que le vamos a meter la carcher pero vean cómo está ya todo sucio una más una más y quisiera esperar a que se terminara hasta llegar allá pero bueno vamos a meterlo de una vez vamos a meterlo de una vez para que no pierda tiempo en la maniobra ok ahí estamos esto viene acoplado va perfectamente bien soltando toda la cosecha 30% de la capacidad del trailer ya va a llegar a 40 50 ahora ya estamos en 60 venga esto tiene que llegar como hasta el 90 esto tiene que llegar como hasta el 90 vamos a ver hasta dónde llega hasta qué número llega 75 75 hasta aquí llegó llegó hasta 75 hasta 75 llegó bueno pues vámonos vamos a descargar esto ahora sí el rancho para dónde queda otra vez lo equivoqué era ahí derecho vámonos para acá ahora entonces y es aquí derecho y en la siguiente a la izquierda y llegamos al rancho vámonos híjole ya nos metimos acá otra vez a lo sembrado han escuchado el dicho de no te metas a lo sembrado entonces viene de ahí a lo sembrado no se le mete uno y aquí es vuelta hacia la izquierda ok hacia la izquierda hasta parece que nuestro tractor ya está haciendo bien el trabajo verdad porque aquí miren aquí está el New Holland a ver a ver si no se atora ahí ya es que de repente se atora y acá ya tenemos a la vista nuestro rancho vámonos híjole vamos bien duro y este sí se colea es lo malo déjenme pegar un poco de freno con este no voy a llegar bien rápido o quieren que llegue rápido para que vean cómo se colea miren vamos a hacer una vuelta rápida aquí ven 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 cómo se colea ay cabrón ya se nos estaba yendo para el otro lado vamos vamos ya quedamos aquí vaciamos vamos a ver la operación a ver qué tal se ve impresionante subiendo y bajando ahora ahí está que ahorita tenemos tiempo tenemos tiempo estas cosechadoras son bueno más bien la productividad de esta tierra es menor la remolacha azucarera que la papa la papa es muy pesada levantamos mucho producto en tan poco terreno entonces eso me dejó impactado es una buena inversión la papa miren ya se quedó atorado vean ahorita vamos a tener que desatorarlo pues vamos a bajar de una vez a desatorarlo vamos a bajarnos ya se quedó atorado vamos a ayudarle chihuahuas ok vamos para atrás vamos para atrás y vamos para adelante ahora nos vamos a meter en problemas y mejor damos la vuelta hasta acá mira hasta acá damos la vuelta y aquí ya nos vamos a meter aquí ya ahí está extiende la compadre a ver venga híjole va a quedar un poco pero que no va a alcanzar hasta aquí y ya ya tenemos vamos para atrás vamos para atrás para atrás para atrás un poquito poco 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 ahí lo tenemos ok ya adelante ya completamente recto ya que se vaya ahí está ya que pues ah es que se detuvo dijo no ahorita me llevo al yeco bueno que se detuvo ok nosotros regresamos con el mugroso porque tenemos que acabar con esta cosecha vamos a darle acá vamos a dejarlo este por no este va hasta la otra máquina verdad este está en el terreno número 9 este es el 8 ok y este amigo va hasta el terreno número 9 va para el 9 y acá tenemos ya la máquina también y apenas vamos como a la mitad vamos todavía nos falta mucho ay 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 no se va a volcar no se va a volcar no ok ya pasamos esa prueba ahora vamos a checar 94 wow este es el 7 y también tenemos el otro en 80 ok vamos por el 94 que es el cat es este amigo donde estás donde está donde está la máquina donde está la máquina la tenemos acá atrás va o viene va o viene viene ok tenemos que dar un giro aquí rápidamente aunque sea para descargar tengo que descargar las dos máquinas rápido para que nos dé tiempo de ir y venir ok entonces vamos a hacer vamos a cerrar aquí con esto vamos a cerrar con estas descargas de las máquinas vamos a ah ok aquí está descarga 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 ok vamos perfectamente bien aquí ya ahí va la remolacha azucarera y a ver hasta qué capacidad nos llega este ya estaba en 90% híjole ya va en 50 y 60 aumentando aumentando y es probable que si lleguemos un poco más en capacidad 84 81 ya se detuvo en 81 hasta 81 llegó 82 ya se detuvo ya vámonos entonces ahorita lo que tenemos que hacer es estacionar este amigo por aquí para liberar la otra máquina porque si no se nos va a parar la máquina entonces tenemos que dejarlo por aquí vamos a estacionarlo por aquí y ahora vamos con el otro con este rápidamente y por aquí ya tenemos la máquina esperamos que todavía no se haya parado qué bueno que aún no se para vamos a hacer la maniobra porque tenemos que emparejarnos aquí y vamos a meternos más hacia adelante y hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí ok ya venga ya liberamos por lo menos ya hicimos que no se parara esta máquina eso es bueno ya esta máquina ya no se ha parado la hemos liberado eso es bueno y vamos a cosechar pues estos tres terrenos vamos a ver hasta dónde llega la capacidad yo espero que llegue hasta el toque no nos llegó ah no aquí es porque me separé es que no tengo que pegar mucho también ahí al cabezal porque me pego al cabezal y esto se puede volver muy problemático a ver vamos a checar ok ya quedó miran este desgraciado se avienta entonces amigos pues ya estamos terminando la cosecha de la remolacha azucarera vamos de regreso para el rancho tenemos que regresar al rancho este T-800 y también el caterpillar tenemos que regresar estos dos miren no bajé el otro eje ahorita lo bajamos cuando llegamos al rancho va pasamos pasamos si pasamos como de que no pasamos pasamos ahí está frenate y aquí de frente ya estamos viendo el rancho los hilos ya se ven esos hilos los vamos a descargar es más bien el hilo que está acá los que están a la derecha los vamos a descargar todos completamente porque se viene la gran venta gran venta de rebajas ah no la verdad es eso gran venta de remolacha azucarera de papa y también de maíz vamos a vender todo lo que tenemos porque vamos a empezar un nuevo ciclo vamos a a meter la granja pero ya con ayuda de ustedes con ayuda de los amigos con ayuda de todo el que quiera participar va a ser libre el que quiera entrar va a poder entrar entonces y vamos a no pues ya lo des leo perfecto es darle para atrás ahí está oh que la fregada a ver descarga ahí descarga ahí está ya va a descargar este amigo y nos vamos a ir completamente hacia el otro este ya se quedó aquí vamos a corregirlo por vamos a darle una ayudada ay amigo me dijiste que si sabes manejar tractores ya ves te encuentras un árbol y ya no sabes qué hacer qué pasó qué pasó con esa resolución de problemas pasa pasa y dame chance no ahí va la RAM que no me dio chance nos vamos a pegar aquí aquí ya vamos a darle órale ya vete a ver si alcanza o no alcanza como que no verdad no 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 entonces espérate déjame déjame lo meto más para este lado porque tampoco quiero que ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ya ahora sí ya que despliegue la rastra y venga miren y se ensucia este tractor un poquito las llantas nada más y ahora sí ya va a quedar bien vamos a revisar nada más que quede bien y ya nos vamos ahí está ya quedó bien perfectamente bien qué pues ahora adelántale adelante de aquí órale dale ya está completamente bien amigo ahí está dale y ya ahí va bueno ya estamos haciendo ahí doble trabajo pero pero bueno ya este amigo ya terminó verdad si este ya terminó vean ya terminó completamente lo vamos a meter a hay un terreno todavía que también se tiene que hacer que es el 16 miren chiquen ese entonces a ese es el que vamos a ir ahorita lo vamos a meter de una vez vamos a meterlo de una vez aprovechando que este ya terminó lo vamos a meter al 16 rápidamente que es el que tenemos aquí a la izquierda y ya para terminar vamos a terminar el capítulo trayendo el otro el otro camión ya cargado también va y de una vez vámonos que lo despliegue híjole creo que me fui espérenme siempre como que me me hago demasiado no tiene tanto alcance esto entonces debemos de poner muchísima atención para hacerlo ya está bien ya está bien no, no, no espérate por el otro lado aquí está bien vámonos a ver vamos a checar nada más que entre bien que lo haga de una manera correcta y ya nos vamos a traer el otro camión híjole lo despliegue muy de aquel lado ¿verdad? a ver si no se para antes de llegar a la tierra ¿vale? no se se para antes ahí está ahí está dale vamos a ver nada más que lo despliegue bien y ya nos vamos ahí está un poco más adelante ya ya está bien ok entonces ahora vamos a ver ya nada más el otro tractor no es con este es con este cosechadoras no herramientas tampoco necesitamos tractores este es el otro tractor que ya teníamos porque este ya está cargado del 82% entonces vamos a dejar este al rancho ¿dónde está el rancho? ahí derecho vámonos ahí derecho está el rancho y cuando lleguemos al rancho descargamos este y nos vamos nos despedimos ya de esta esta parte donde estuve trabajando solo donde sembramos maíz cosechamos maíz compramos vacas hicimos muchas actividades pero ya es momento de que llegue la ayuda con los amigos ya es momento de que lleguen y también realicen actividades conmigo para disfrutar un poco más las diversas actividades que tenemos en este juego y por lo pronto digamos que ahorita la actividad que vamos a hacer ay carajo es que este se me olvidaba que no da vuelta y la actividad que vamos a hacer ahorita la siguiente va a ser vender la cosecha vean tenemos muchos van a salir muchos trailers sobre todo de papa y de maíz van a salir muchos de papa es el que van a salir muchísimos entonces necesito ayuda para mover toda la cantidad de cosecha que ya tenemos entonces para eso pues ya ustedes van a entrar al kit y me van a ayudar así es amigos ustedes me van a ayudar con esto y vamos a descargarlo descargamos esto y pues ya con esto nos despedimos amigos nos vemos en el siguiente capítulo donde ya vamos a vender toda la cosecha todo lo que tenemos nos vamos a deshacer de la remolacha azucarera nos vamos a deshacer también de la papa y nos vamos a deshacer del maíz que es lo que tenemos pues nada más vean lo que tenemos déjenme les enseño antes de irnos que es lo que tenemos tenemos 1269 un millón un millón 269 mil wow litros en almacenaje de maíz de patatas tenemos casi el doble y de remolacha azucarera yo pienso que vamos a llegar también como al millón seguramente vamos a llegar al millón entonces pues de aquí van a salir muchos trailers y vamos a necesitar mucha ayuda entonces esa ayuda pues ya será en el siguiente capítulo adiós amigos vamos a ver 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 vamos a ver